Hace unos años, ahora cambió la protagonista, vamos, la actriz. La cinta se desarrolla en Londres y por allí en alguna isla perdida de Japón. Trata de la búsqueda de esta chica, Lara Croft, de su padre. Saber qué pasó luego de que él andaba tras la huella, supuestamente, de una deidad, la reina del sol, Himiko. Y esa es la trama. El objetivo por parte de Lara Croft es encontrar, repito, primeramente a su papá. Sin embargo, pues la historia da un vuelco porque no sólo encuentra a su papá, que supuestamente estaba muerto, sino que ahora parece ser que su misión es otra. Es decir, evitar que un grupo de mercenarios roben el cuerpo, el cadáver de esta reina, que es en realidad una bruja. Una bruja que en el pasado se afirma, pues fue una reina y que con el solo hecho de tocar a las personas las mataba. De acuerdo con el guión de la historia de la cinta, pues la reina del sol acaba siendo traicionada por sus propios seguidores, por lo terrible que era, y llevada, enterrada en una montaña, en una isla perdida de Japón, a la cual es muy difícil acceder. Por tanto, el objetivo de Lara, que es una chica mona, que sabe por ahí box y lanzar flechas, pues consiste en evitar, en efecto, que ese cuerpo sea robado, para lo cual ella incluso es obligada a abrir la propia tumba. Sí, amigos, estoy contando la película, así es. Y, pues, lucha contra estos malvados que tienen esclavizados a muchos otros japoneses. Y, en efecto, hay una maldición, la maldición de esta bruja Himiko. De tal modo que, como hemos sabido en otras cintas y videojuegos de Tomb Raider, pues aquí la protagonista acaba por enfrentarse a poderes ocultos, y, a su vez, a un grupo secreto de hombres poderosos en el ámbito político-económico, que son los que están tras los huesos o el cadáver de Himiko. La historia, pues, de la cinta, se basa en esta creencia religiosa y ocultista. Una bruja es capaz de destruir a la humanidad, y Lara Croft la encargada de salvarle. Amigos, qué lástima que cintas como esta y muchas otras tengan que utilizar o recurrir, ya parece un cliché, a los poderes ocultos. Aunque, de acuerdo con esta historia, Lara Croft sea la buena e intente, de ese modo, salvar al mundo. La recurrencia, pues, a temas ocultistas, a esta deidad, porque eso es, al mismo tiempo, una supuesta mujer deidad, reina y bruja, pues, forma parte del argumento principal de la cinta. Y así, muchas más, por supuesto. Lamentable, ¿no creen? Hasta ahí el comentario. Fabián, pues, ¿me cuentas qué dicen por allá ahora los amigos por live stream?